Bueno, a ver si se puede ganar con Ares. Vaya. Pues va a ser que no. Si yuqueamos todas las habilidades, no nos invaden. Macha es complicadete, ¿no? Peor que el de Vakasura no es. Pero es que tampoco veo que sea infinitamente mejor, tío. Me vendrá a invadir seguro, tío. No lo sé, ¿eh? Puede que sí, puede que no. Creo que sea Zulu tranquilito, tío. Madre m, m, m. Esto me lo he puesto en Instagram antes. No sé por qué. Para que sea en el puto red. Bueno. A ver cuántos años le hacemos aquí. Vale. Vamos a quedar rápido. Nada, venga, vamos a quedarnos. Vamos a subirnos el 2, esta vez un puntillo, aunque sea. Vale, vamos a matarlo. No quería ultear antes. Porque me lo iba a esquivar con el salto, for sure. He tenido que esperar. No sé si ha colado increíble. Si ya he visto lo que le he hecho en el blue. O sea, en el red. Y se pira, tú. Ay, no me voy a matar, pero... Me sorprende que no me haya chaseado ahí. Ay, he fallado. No me jodas. No me jodas. Bueno. No pasa nada tampoco. Kill irrelevante. Back rápido. Tenemos ventaja ahora para esto. Si compro el founderpad en console vale para PC. No sé a qué te refieres. A ver si obligamos a ultear. Vale, nice. O sea, puedes comprarte el founder's pack en consola. Es que no sabía que podías hacer eso. Oye, ¿y mi ulti? ¿Y mi ulti? ¿Estaba un segundo en cola o por qué coño le ha salido? Vamos a hacer cofres. Más bien cofre. Porque quiero ese red. Voy a ver si lo puedo matar aquí. ¡Oh! El plan era tirarse la shard antes que la ulti, pero... O lo que sea, no. A ver si le puedo matar aquí. No. Va a pushar rápido. Quiero invadir al blue. Supongo que tendrá ulti ya. Vale, bien. Vale, me llevo todo. Le gasto la ulti también. Vamos a pillar el berserker ahora, pero primero vamos a hacer el meteorito. Se acabo por una pasta. Vamos a pillar el berserker ahora. A ver, el game está bien encaminado. Lo que pasa es que supongo que vendrá ahora con full defensa. Ah, no. Vale. Vale. Ah, vale, he comprado acá la isla. Una toxic tiene que entrar. ¿Cuánto le quitará al fire, tío? Vamos a pillarme esto, que tengo un poco más nada siempre, tío. ¿Cómo es que se quede chavo y no hablo de fútbol? Voy a ponerme aquí en medio de la wave. Porch. Bueno, no está mal. Hemos gastado la ulti. Aseguramos nuestro red. Vamos a pillar al telquines. Es muy buen daño para no tener el red. Creo que va a ser mejor el demonic aquí. Porque el daño de mis cadenas no es básico, evidentemente. Creo que lo mato, ¿no? Voy a pegarle una hostia a esto para que la torre caiga sola. Voy a va a quedar rápido. Oye. Bueno, bueno. Si no quiere caer. Hostia, es verdad que le tenía que pegar... Le tenía que pegar... Le tenía que pegar tres básicos, ¿no? O sea, durante... En un margen de tres segundos, perdón. Vale, tengo un buen daño ya. O sea, buen ataque de speed, pero no... Vale, bien. Voy a tirar la torre aquí. Y no sé si lo puedo matar, no creo. Voy a baitearme aquí como que me voy. Ah, bueno, me está viendo en el caño. Voy a esperar el siguiente red para ver si me puedo hacer el fire. Vale. 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 Supongo que me dará si me hago el blue, ¿no? Ah, voy a limpiar mejor. Vale. Vale, vámonos. Vamos a prepararnos para el red. O sea, había un Brawlers. Comprada de mierda, creo, porque vamos... Puso el banco nomás para pasar uno de vida. No pasa nada, ahora nos vamos a ir a pegar tiritos, ¿vale? En el hiper elite. No te preocupes. Mira ese daño, papá. No tiene beats. ¿Podré tirar esto? El pago tiene blink. Vale. Creo que lo matamos ahora. A ver si le puedo esquivar. Bien. Eh... Vale, vale. Digo, no creo que aguante más de dos... Más de una os. Bueno, ahora viene la parte más difícil. Matar el titán. Eh... Ciclopean huele, ¿no? Huele a ciclopean. ¿Cuánto es esto? ¿2600? ¿Dónde vas? Vale. Vamos a pillarlo. Y a ver qué coño hago, tío. ¿Cuántas pros me da esto? 40. Tengo que combinarlo con el 1. Ese reducción me da igual. HP5 no me viene mal. Vale, bueno. Vamos a intentarlo. No sé si espera al red o no. ¿Qué cojones es esa ulti? Vale, chileamos. Le hemos tirado a la mitad sin el... No tiene ulti ahora. Salta encima. Vale, bien. Y yo, pues la verdad que... Contra Bakasura hemos sufrido más, ¿eh? Pero bueno, supongo que Kama tiene mucho early. Al haberle matado al principio y haberle quitado el red. Ha sido... Extremadamente fácil. El resto. Así que nada, chavales. Vamos a tachar a Ares de la lista. En verde, evidentemente. Y bueno, ya está. Y bueno, ya está. Gracias.